Mañana en Dulce Amor. ¿Y esta prueba de embarazo qué? La compré cuando venía de la oficina para la casa. ¿Y te la hiciste? Sí. ¿Y entonces? Respóndeme, ¿qué salió? Ay, yo no puedo más, tía, yo necesito contarle esto a alguien. Mi amor, adelante. Soy una tumba. Nos dimos un beso. Dulce Amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.